¿Primero primero? ¿Quien está quedando primero? ¿Qué? El tercero ¿Cierto arriba? ¿Se está dando guerra en el tsunami o no? Si ¿Aquí vamos? Si La primera pasa La primera pasa La cuarta rica nos pasa La cuarta rica nos pasa hay un momentito rojo 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 ¿Estás listo? ¡Vamos! ¡Vamos! El número 105, 105 ¡Vamos! ¡Vamos! El número 5, 105 En 2º lugar, 410 Sebastián Barragán En 3º lugar, Daniel Felipe Noza Número 57 La primera manda me volvió